¿Estás jugando este juego? Estamos ahora en la nave de los... De los Woolies Son los enemigos del juego Y terminamos esta... ¡Uy! ¡Ay, mea! Empecé mal Igual tengo muchas vidas No voy a tener muchos problemas Creo que por eso no me dan un password Porque como es el último nivel Te lo quieren hacer un poco más Difícil Creo que por eso Para hacértelo un poco más difícil No te dan password Pero bueno Igual es normal Bueno, acá no se metan ahí Porque si no Perdemos y nos caemos a esa Ah Ese mar Ese agua No sé lo que sean Esos rayos No sé Qué son Ah Me destrozaron Otra vez me destrozaron Mal Mal Está yendo mal Qué raro Tanto hablar Espera Cuidado Atención Ahora Ponen Ponen naves También de esas Mini naves Acá en estas máquinas Nos podemos teletransportar Pero acá Miren Un bonus Tenemos el último bonus Del juego Una vida agarré Bien Ay Me caí Pero bueno Igual Por lo menos agarré la vida Este último bonus Bueno Acá tenemos que tocar Una palanca Para avanzar Uy Esta De aquí Para desbloquear Para pagar esas Esa barrera de colores Que nos matan Y poder tocar esta palanca Para poder apagar otra Por eso Uy Ven Porque si no Si van por aquí Bueno Acá tocamos otra palanca Si no Parece una barra De esos colores Que nos matan Y acá cuidado En esos bullies Que nos tiran Rayos Cuando nos ven Siempre recuerden saltar Uy Me salvé, me salvé Me atacan con esas rodajas de queso Tengo que ir con cuidado 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 Igual voy bien Por ahora Punto de control Por las dudas Bueno Por si me matan Voy explorando igual Por si me matan voy a Hago esto Tocar puntos de control A ver Uy Casi Y acá Ah, tengo que tocar una palanca Estas plataformas que estaban en los bonus Me ponen Palanca Tocamos Uy Dos vidas Rerré Uy Casi Estos haban Bueno y acá ya estamos en la recta final Del nivel Ay, me tiraron un rayo Me desarmaron Cuidado Te ponen obstáculos Y acá tengo que ir con cuidado Porque Están estas naves Estas mini naves Por eso no vayan Desapuradas Porque si no Se las van a comer Y van a perder una vida Bueno y acá llegamos Al final Ah, ya no tenía que seguir Que salté para ver si había algo más Pero no Ahora sí Jefe final Que es el Bulli este gigante Nos tira Ay Huevos de todo Ay, me mataron Prestar atención un poco Para matar a este jefe Jefe final Que no es complicado Solo tenés que Más o menos Saber que va Tenés que más o menos Saber esquivar los ataques Y ya está Y le ganás Dale Listo No sé cómo hice No me atacó Me lo hizo fácil En este intento Para mí que se sintió Muy débil Me dejó ganar Este bully gigante Pero bueno Lo hice Bien Acá me agradece Wupsi por haberlo ayudado Si más Vamos a ver el final Celebra Se pone a bailar Se sube un auto Este es el final No es la gran cosa Este final Pero bueno Igual Está bien No es el mejor final Pero bueno Hay lo que hay Bueno gente Hemos terminado He terminado El Wupsi De El primer juego De Wupsi Del Sega Genesis Bueno Acá tenemos los créditos Bueno ¿Qué les puedo decir A este juego? A mí me gustó Para mí es el Mejor juego De toda la saga Después se tuvo Unas varias secuelas Pero no fueron La gran cosa Bueno Por si se preguntaran ¿Voy a jugar al Wupsi 2? Sí Pero Todavía no Todavía no lo voy a jugar Porque bueno Tengo pensado Tengo pensado jugar Otras cosas Porque Sí Cuando esté preparado Lo voy a hacer Wupsi 2 Ya que Wupsi 2 Es el Wupsi que menos me gusta Por eso Cuando lo suba Ya van a ver por qué Lo voy a subir Obviamente Obviamente En la versión De Obviamente En la versión De Sega Genesis Y después No sé Si voy a subir Después yo sé Que hay otros juegos De Wupsi Está el de Atari Jaguar El Wupsi 3D Playstation 1 Y después salieron Hace poquito Dos entregas Está el Wills Strikes Back Playstation 4 Y PC Y el Wupsi Pops of Fire Que está para Switch Play 4 Y PC Pero bueno No los tengo esos juegos Así que No los puedo subir Pero me gustaría Jugarlos Para probar A ver Para comprobar Porque odian la gente Los demás juegos Sobre todo Los más modernos Pero bueno Eso lo veremos En un futuro Bueno Me despido hasta acá Gente me quedé sin palabras Espero que les haya gustado Este juego A pesar de que tiene Sus cositas Sus cosas buenas Y un poco malas Pero bueno Nos vemos en el próximo Video que suba Así que Pásenla bien Gente nos vemos Chau